Génesis 18 Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de Mambré, mientras estaba sentado a la entrada de su tienda a la hora más calurosa del día. Al levantar sus ojos, Abraham vio a tres hombres que estaban parados a poca distancia. En cuanto los vio, corrió hacia ellos y se postró en tierra, diciendo, Señor mío, si me haces el favor, te ruego que no pases al lado de tu servidor sin detenerte. Les haré traer un poco de agua para que se laven los pies y descansen bajo estos árboles. Les haré traer un poco de pan para que recuperen sus fuerzas antes de proseguir su viaje, pues creo que para esto pasaron ustedes por mi causa. Ellos respondieron, Haz como has dicho. Abraham fue rápidamente a la tienda donde estaba Sara y le dijo, Deprisa, tres medidas de harina, amásala y haz unas tortas. Luego, el mismo corrió al potrero, tomó un ternero tierno y bueno y se lo entregó a un muchacho para que lo preparara inmediatamente. Después tomó mantequilla, leche y el ternero ya cocinado se lo presentó a ellos. Él se quedó de pie a su lado bajo el árbol mientras comían. Entonces le preguntaron, ¿Dónde está Sara, tu esposa? Él le respondió, Está dentro en la tienda. El otro le dijo, Dentro de un año volveré por aquí y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara estaba escuchando la entrada de la tienda a la espalda del que hablaba. Abraham y Sara eran ancianos. Bien entrado en años y ella no tenía ya lo que le pasa ordinariamente a las mujeres. Sara se rió mientras pensaba, Ahora que soy anciana, haré el amor con mi marido que es tan viejo. Pero Yahvé dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Por qué ha dicho, cómo voy a tener hijo ahora que soy vieja? ¿Hay acaso algo imposible para Yahvé? Pues bien, volveré a visitarte dentro de un año y para entonces Sara tendrá un hijo. Sara trató de defenderse pues tuvo miedo y dijo, Yo no me he reído. Pero él contestó, Cierto que te has reído. Los hombres se levantaron y marcharon en dirección a Sodoma mientras Abraham los acompañaba para indicarles el camino. Y Yahvé se preguntó, ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? ¿Cuándo justamente quiero que salga de él una nación grande y poderosa y que a través de él sean bendecidas todas las naciones de la tierra? Pues lo he escogido para que ordene a sus hijos y a los de su raza después de él que guarden el camino de Yahvé y vivan según la justicia haciendo el bien para que Yahvé cumpla con Abraham todo lo que le ha prometido. Dijo entonces Yahvé, Las quejas contra Sodoma y Gomorra son enormes y su pecado es en verdad muy grande. Voy a visitarlos y comprobaré si han actuado según esas quejas que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Los hombres partieron y se dirigieron a Sodoma. Mientras Yahvé se quejaba de pie delante de Abraham, se acercó entonces a Abraham y le dijo, ¿Es cierto que vas a exterminar al justo junto con el malvado? Tal vez haya cincuenta justos dentro de la ciudad. ¿Es cierto que vas a acabar con todos y no perdonar el lugar y la atención a esos cincuenta justos? ¿Tú no vas a hacer algo semejante, permitir que el bueno sea tratado igual que el malvado? ¿O es que el juez de toda la tierra no aceptará lo que es justo? Yahvé le dijo, Si encuentro en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar en atención a ellos. Abraham volvió a hablar, Sé que a lo mejor es un atrevimiento hablar a mi señor, yo que soy polvo y ceniza, pero si faltan cinco justos para llegar a los cincuenta, ¿destruirás la ciudad por esos cinco que faltan? Yahvé respondió, No habrá destrucción si encuentro allí cuarenta y cinco hombres justos. Abraham insistió, Pero a lo mejor se encuentran allí solo cuarenta justos. Yahvé contestó, Y en atención a esos cuarentas no lo haré. Abraham continuó todavía, No se enoje mi señor si sigo hablando, Tal vez no se encuentren más que treinta justos. Yahvé contestó, No lo haré si encuentro allí treinta justos. Abraham insistió, Sé que es una osadía de mi parte hablar así a mi señor, pero, ¿y si encuentran allí solamente veinte justos? Yahvé contestó, No destruiré el lugar en atención a esos veinte. Abraham dijo, Vaya, No se enoje mi señor, Ya hablaré por última vez. Puede ser que se encuentren allí solo diez. Yahvé dijo, En atención a esos diez, No destruiré la ciudad. Cuando Yahvé terminó de hablar con Abraham, se fue, mientras Abraham volvió a su casa. Palabra de Dios Dictado de Jesús, Amarga 17 de septiembre del año 2015 Fragmento María con sus mensajes, con su constante venida al mundo, quiere atraer a todos los hombres a mí, que sea la transformación en su interior antes de que venga la purificación, y entonces sea, tenga que ser una transformación a lo forzado, a lo bruto. Primero vuestro sí libre, quiero que, cuantos más corazones me digan un sí libre a través de María, quiero que ella me consiga el milagro de los cambios de corazones. Ella trabaja en cada uno de ustedes, lo hace como si solo uno fuera su hijo, y no tuviera más. Con esa exclusividad, con esa dedicación, en algunos los transforma rápido, obtiene la transformación rápida de su vida, en otros tarda largos lustros, en otros tarda más, según sea su corazón. Los hombres pueden entregarse de lleno, o pueden resistirse, depende de cada uno, según quieran, ella hará, ella logrará hacer. Confiad en mí, si supierais, cómo estoy, yo aquí por vosotros, en la Eucaristía. Jesús, ¿por qué no se lo dices? Díceselo a más gente, quisiera que dierais más gracias eucarísticas. Ya que tú me lo pides, lo haré. ¿Por qué estás triste, Señor? Porque la gente no viene, no vienen a mí. Jesús, si van, aunque sea un ratito, a ti, Eucaristía, manifiéstate a ellos. Yo quisiera poder hacerlo, sus pecados me lo impiden, han renegado de mi corazón. Para eso está mi madre, trabajando los corazones, de cada corazón, el corazón que se le entrega, sirve a su vez, para acercar a otras almas, que pueden ser, innumerablemente, almas. Por eso es tan importante, un corazón consagrado a mí, y por eso ella trabaja tanto, y tan afanosamente en él. Porque es un corazón, que me conseguirá más almas, y a veces, el número es muy elevado. Son corazones muy importantes, los que realizan las consagraciones. Por ello se salvan muchas almas. Preferid cambiar ahora, de su mano, que no en el día de la purificación, donde todo y todos cambiarán, donde habrá un antes, y un después del mundo, en el día del castigo sobre la tierra. En ese día, también muchos de los corazones, se volverán a mí. También muchos de ellos morirán. Es mejor hacerlo ya, preparado. Así te toca recibir el castigo, sin preparación. Que tu corazón diga sí, y no se subleve. Es mejor dejarse, en las manos de la Virgen, desde ahora. Para los hijos consagrados de María, que ya viven la consagración, el castigo será menor. Lo vivirán como menor. Será más soportable para ellos. No digo que no reciban esa purificación, pues es una purificación, para toda la humanidad. Solo que será menor, porque los que están ya purificados, no necesitan limpiarse, y qué mejor purificación, que hacerlo de manos de María. Ella os limpia con cariño. ¿Cuál madre cuida a su niño pequeño, enfermo, con suma delicadeza, sin brusquedades? Preferid ser purificados ahora de su mano. Son manos de madre. La transformación de los corazones, en el corazón de María, viviendo al máximo la consagración. ¿Cómo crees que miraré a la tierra si encuentro un grupo numeroso de corazones consagrados a la Virgen María? ¿No crees que será de mi agrado y que no querré destruirla? Al menos, en atención a esos corazones. Los castigos pueden aminorarse si el número de almas que responden es mayor. Cuanto más almas disponibles, menos destrucción. Solo destruiré un reducto de mi población, no a todo. El resto será en quien confié, el resto de Israel. ¿Queréis vosotros ser de ese resto? Poneos en las manos de María, cual dóciles ovejitas, y dejaos hacer. Transformaos el corazón, y hacéoslo cada vez más amante de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!